El objetivo del Oroparque Fundación con este prototipo es desarrollarlo, probarlo a través de estos simulacros para poderlo mejorar y tratar de que sea lo más efectivo posible en el caso de un rescate de cetáceos. Este es un procedimiento continuo, vamos a trabajar con él para mejorarlo cada vez más, pero está completamente disponible en el caso de que haya un varamiento, o sea que podría ser de utilizarse ya mismo, en el caso de que hubiera necesidad, se podría desplazar a cualquier isla del archipiélago y ayudar a los servicios de emergencia a reflotar el animal. Consiste en dos balones grandes flotantes que se unen con una lona, se puede colocar el cetáceo encima de la lona y se puede ayudar a transportarlo, en cuanto pueda, hay un poco de agua es mucho más sencillo porque flota y ayuda a mover el peso del cetáceo que generalmente es el mayor problema para poder devolverlo al mar. Lo importante es hacer prácticas y verlo en directo porque es muy fácil hablarlo en teoría, en la universidad o en los lugares donde se suele hacer, pero hay que venir a la playa, hay que practicar, hay que generar equipo, generar empatía entre el equipo, porque cada vez que hay un cetáceo varado es una situación importante de emergencia, hace falta muchas manos y esas manos deben de estar coordinadas. Lo fundamental siempre, lo primero que hay que hacer es avisar a las autoridades para que se puedan movilizar los recursos que, como este, pueden servir para ayudar a los animales, entonces la atención inmediata y los primeros auxilios, que es lo que han estado hoy contando un poco en el taller, es realmente el elemento fundamental para mantener al animal confortable y en buen estado hasta que lleguen los recursos que son los que pueden valorar cuál es el estado, qué es lo que hay que hacer y si se puede reflotar y devolver al mar.